Bien, venimos toda la semana entrenando para intentar ganarlo, así que estamos bien, venimos de ganar varios partidos, así que estamos con confianza, pero todas esas cosas de antes no sirven para otra cosa que para pensar que va a ser un partidazo el de esta noche, pero sí, creo que estamos listos para jugar. Bien, aparte con el antecedente, que si bien fue un amistoso, pero se le ganó a San Martín allá de visitante. Sí, le pudimos ganar, fue un partido lindo, con muchos puntos, mucho público, esperamos un partido parecido para esta noche y para nosotros que sea el mismo resultado. Bien, Lucas, ¿qué evaluación haces de la temporada a pesar de que se está desarrollando y ya estamos cerca de los play-offs? La verdad que yo me sumé un poco tarde y llegué acá con mucha expectativa y el equipo está bien preparado. Sabemos que el partido de hoy es muy importante, pero queda un torneo todavía largo y estamos enfocados en llegar lo más arriba posible, ¿no? Bien, Daniel, entonces renovamos la invitación para esta noche en el Aaron Harchunoff. ¿A partir de qué hora? A las 21. Y, como te digo, los otros partidos que jugamos contra ellos y creo que por cómo venimos los dos equipos va a ser un partidazo. Va a estar bueno para nosotros jugar y va a estar bueno para la gente ir a verlo porque va a ser un buen partido de básquet. ¿A partir de qué hora entonces? A las 21.